Continuamos, Keylor Soto mostró su pesar por haber fallado el penal que le costó el título al cuadro herediano. Entre los más dolidos estaba Keylor. Fallar un penal en una final y en circunstancias tan particulares no es sencillo de superar. Es muy difícil, la verdad es que uno no se lo espera, uno durante la semana lo practica, durante seis meses practiqué. Pero bueno, hoy me tocó botarlo y levantar la cabeza, no queda más. Esto es fútbol y hay que seguir adelante. Sé que vienen mejores cosas de parte mía para con el equipo y de parte del equipo. Otro que sacó la cara por el bando perdedor fue Cubero, quien no dejó de subrayar que herediano es un gran cuadro. En algún momento me tocó a mí botar un séptimo penal, es difícil. Y bueno, simplemente antes tenemos un gran equipo, un gran cuerpo técnico que toma sus decisiones. Entonces fuimos nosotros a hacer un partido inteligente allá, ellos lo vinieron a hacer acá y al final era, era, no sé. ¿Por qué tocó tanto el partido? ¿Ah? ¿Por qué tocó tanto el partido? No, es que a veces se piensa, si se ríe que nos hacen un gol, es una vez toma esas previsiones al principio. Entonces obviamente no, no suma tantos hombres al ataque. Pero bueno, ahorita la liga nos gana, son campeones y nadie va a cambiar esa historia. Los florences incorporarán a tres futbolistas.